Hoy danzo en la luna, pensando que es tu cuerpo Andando en su tráter, me voy más adentro Disfruto y lo hago lento Disfruta el movimiento, el lado oscuro será un cuento Me gusta flotar, esas tierras pisar El ombligo de esa estrella encontrar Y a ella conquistar Solo por verte me quiero desvelar Yo me quiero desvelar Me quiero desvelar Que bonito tu reflejo Cuando te veo desde lejos de la luna Yo quisiera ser ese conejo Sabes que hoy solo por ti viajo La luna me quiere conquistar Me quiere hacer viajar La nave espacial La luna me quiere conquistar Me quiere hacer viajar La nave espacial Que extraño ser, lo quiero conocer Quererlo entender, en su idioma hablar Poder traducir su lenguaje corporal No sé si esto es real De mi trip no me quiero bajar Me siento tan cerca que en su cuello puedo respirar Me gusta tanto que me hace delirar Su voz en mis oídos gemidos puedo escuchar Y se siente tan bien No quiero que esta noche termine Vamos nena, dame el cien Comencemos otro business La luna me quiere conquistar Me quiere hacer viajar La nave espacial La luna me quiere conquistar Me quiere hacer viajar La nave espacial La luna me quiere conquistar 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 Gracias.